bueno eres tú un constituyente no confundir con los eres eres tú no eres tú tú eres un constituyente soy parte del poder constituyente y porque eres parte del poder constituyente vamos a empezar a claras términos yo estoy constituido en cuidado este es constituyente pero yo soy constituyente formamos formamos ahora estamos en un poder constituido malamente como la canción malamente pero todo se puede arreglar y os lo vamos a explicar muy sencillo y doy paso a luis escribano fundador de la plataforma político social constituyente junto con antonio barreda somos los tres solamente así que tened paciencia que nosotros estamos montando nuestra web nuestro manifiesto para recoger las firmas esta es la estructura del triunvirato somos un triunvirato tres pero no debiliato sino triunvirato en gas luis bueno empezamos vamos a ver vamos a intentar explicar las cosas lo más sencillo posible porque yo sé que muchos de vosotros conocéis estos temas muchos de vosotros sabéis cómo funciona el sistema político en españa sabéis cómo funciona la administración pero hay muchísimas muchísimas personas que no tienen ni idea de cómo funciona y de hecho nos preguntan bastante que bueno que para qué sirve todo esto que qué es lo que estamos haciendo para qué cuál es la finalidad de esto porque no saben cómo funciona el sistema y eso lo que vamos a intentar explicarlo de una forma muy sencilla en lo más sencilla posible para que y yo disculpen los que ya lo saben pero que tenemos que hacerlo porque si no mucha gente no entiende de qué es lo que estamos haciendo tienes que disculpar porque la gente que lo sabe tiene que entender que a veces no se cambian las cosas porque la gente está desinformada y lo desconoce porque no todos tienen ese nivel cultural o viven un poco evadido de lo que le han vendido los políticos de turno y podríamos un poco engañado y vamos a explicar o venga empezamos por qué vamos a empezar hoy bueno primero vamos a explicar qué por qué estamos aquí es decir por qué hemos iniciado este movimiento lo primero lo más importante no para qué es muy sencillo nosotros igual que ha habido personas que han vivido vivieron en la época de la transición española vivieron de en primera persona aquello como tú dijo el otro día jesús que fue por ejemplo garcía trevijano que lo vivió o jordi soletura que fue uno de los padres de la constitución es si ha habido personas que vivieron esa transición en 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 todo el meollo de la cuestión y conocía muy bien todo lo que estaba pasando y lo vivieron y muchas de esas personas entre ellas por ejemplo pues garcía trevijano sacó sus conclusiones de esa vivencia no en nuestro caso por ejemplo el mío particular que el que yo conozco bien yo he llegado a la misma conclusión es decir en la necesidad de cambiar esta constitución por la lucha contra la corrupción yo me da cuenta que la corrupción ahora mismo en españa es sistémica y como es sistémica sistémica significa que el sistema es la que los propicia pues he llegado a la conclusión de que es necesario cambiar el sistema efectivamente es necesario como una reforma constitucional es imposible porque porque no vamos a poner a solucionar el problema los que lo han creado entonces hay que hacerlo de otra forma distinta la forma distinta cuál es pues precisamente la que planteaba jesús ayer abrir un periodo de libertad constituyente porque es necesario el periodo de libertad constituyente porque necesitamos romper romper con el sistema actual absolutamente y todo lo que se ha heredado de la transición española donde yo comprendo y lo repetiré 40.000 veces comprendo que en aquel momento yo creo que si a los españoles le ponen una cabra para votar la de constitución la votarían porque estaban todos deseando de conocer otra cosa que no fuera el régimen de la dictadura de la época de franco era normal yo también hubiese votado si hubiese podido votar la constitución hubiese votado también favorable seguro que sí porque en aquel momento histórico era lo que había y era lo que todo el mundo deseaba pero estamos en otro momento y ahora hay que mirar el futuro han pasado ya muchos años ha pasado ya casi más de 40 años desde entonces y en el momento los que hemos vivido todos estos 40 años nos hemos dado cuenta de que esa constitución que en aquel momento a todo el mundo le pareció fantástica ya no nos parece tan fantástico vale pero ahora yo te pregunto una cosa luis porque dice y que es la libertad constituyente porque explícale a la gente que el concepto de nación y de estado porque eso le tiene que quedar claro hay dos conceptos vamos a hablar de lo que es en cualquier esto esto es teoría política pero esto en cualquier país se dan lo que se le llama la nación la nación que es el pueblo es el que tiene el poder constituyente porque la nación el pueblo es el que decide el que decide constituirse como estado la nación española ya lo explicó jesús tiene una historia tiene claro nace en una construcción histórica la nación española es si españa nació a base de guerras guerras bestiales un traspasó una época de gobierno no se lo sabe perdimos las colonias que tenía españa de un imperio pasamos a lo que somos hoy a lo que somos hoy abascal la reconquista abascal abascal que españa españa tu caballo abascal la nación española es una construcción histórica y ya existe es decir y es la que tenemos ya no podemos dar marcha atrás en su tradición de su cultura su lengua todo la nación y la sobre la soberanía la soberanía popular el poder del poder de constituirnos como estado lo tenemos nosotros el pueblo somos nosotros la nación española quienes decidimos cómo constituirnos en aquel momento en el 78 se adoptó un modelo pero hemos visto que ese modelo no funciona está colapsado es decir una corte generales franquistas que hicieron una ley de reforma política que votaron y se disolvieron para crear un periodo en el que hubo unas elecciones que se formó un parlamento que iba a hacer una constitución se formó una constitución esa es la constitución que se votó y después se votó ya al gobierno porque era un gobierno que estaba legitimado por una constitución hay que retratarse todos estos movimientos a donde a la revolución francesa porque porque era la división del poderes de los tres estados era poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial esos son los tres vértices que conforman el estado de derecho más una constitución montesquieu a ver si leemos a montesquieu porque se ha olvidado que montesquieu fue uno de los grandes pensadores de la revolución haremos un vídeo de montesquieu si yo recuerdo que no es el monte beleta ni el monte veré montesquieu que alguno un hombre ha llegado al parlamento y decían montesquieu ha muerto no no ha muerto montesquieu está vivo porque porque se dotaron de una constitución los franceses que son más listos que nosotros hicieron una revolución quitaron a sus reyes que estaban emparentados con los borbones no se nos olvide y entonces hicieron una república y se dotaron de una constitución una constitución que ya previamente había salido en eeuu que queramos o no queramos nos llevan 200 años de ventaja en la democracia que es lo que había en francia pues había tres estados la nobleza el clero estaba el estado lo que era la iglesia y después estaba el pueblo nobleza clero y pueblo los tres y cada uno tenía un voto dijeron tururú nos vamos a ir al juego de la pelota hacemos allí una asamblea constituyente elaboramos una constitución y que os jodan a todos los requisitos los los red que los perdón a todos los que apoyaban a la monarquía se parece agrujo en mi villano favorito yo soy bueno malo qué pasó que hicieron una revolución maría antonieta acordaron de lo que pasó con los reyes que te enrates con listo qué pasó que eso ahora no lo trajeron a nosotros después de un periodo democrático de una dictadura franquista en el que se hizo un periodo constituyente en el que se laburó una constitución que el pueblo la vota que lo que decía louis que son los antecedentes y importante muy importante hubo una ley de amnistía una de amnistía una ley de punto final para todos con los pactos de la moncloa y la ley de punto final de amnistía aquí no se juzgaba a nadie porque no se pudo jugar franco cuando le intentó garzón porque había una ley de amnistía así de simple así de fácil y eso genera eso genera ya bueno pues eso es constituyente lo constituyente que el poder constituyente efectivamente por eso somos constituyentes y muchos que vais a firmar ese manifiesto que colgaremos en breve decir vosotros sois constituyentes todas las naciones españolas bien yo creo que ese concepto lo tenéis claro verdad si no lo queremos otra vez cuando el poder constituyente si la nación decide constituir un estado entonces el estado es lo que se le llama poder constituido el estado es cuando el estado que se define al final en la constitución que el texto final con que hay países que incluso no tienen constitución escrita nosotros sí somos una nación con constitución escrita y es lo que queremos y en la que se define cuál va a ser el modelo de estado modelo de estado que vamos a hablar de los modelos de estado que puede ser un estado unitario un estado complejo ya hablaremos de eso puede ser en la forma de gobierno la forma de gobierno puede ser una república puede ser una monarquía que sólo tiene que decidir la nación nadie tiene que decir imponer a la nación española qué tipo de de tipo de gobierno ni que ni que forma pero a nosotros se nos impuso se nos impuso que franco convocó un referéndum y dijo el príncipe de asturias va a ser mi heredero mayoría absoluta heredero que gracias a él también hay que decir que cambió toda la historia y dijo no aquí no hay dictadura señores aquí hay una democracia puso adolfo suárez y empezó el motor de la democracia sigue luís bueno pues después de lo que ha explicado antonio efectivamente en la definición del modelo de estado que queremos de la forma de gobierno todo eso será lo que él la nación decida en el referéndum final que ya veremos si se establece por parte o no como decía jesús otro día la se votarán una constitución y cuando llegará y cuando llegará acabamos de iniciar un camino y es el camino que hemos decidido que creemos que es lo que ahora mismo beneficia más a españa es lo que entendemos la nación española porque estamos luchando contra la corrupción y vemos que no hay manera de cambiar lo que nos van a dar dos cositas pero que van a seguir haciendo lo mismo lo mismo y ahora vamos a explicar y yo no voy a estar todo el día con mi abogado bueno pues esa es la idea esa es la idea y por eso nace esto es decir la nuestra idea es explicarle a todos los españoles que el poder constituyente lo tenemos todos que unidos podemos conseguir podemos conseguir constituir un estado no aproveché este vídeo para decir que soy los salvadores es muy diferente nosotros no queremos no queremos no queremos un estado de partidos no queremos un estado compartido lo que queremos es precisamente evitar todo eso esa es la idea y yo creo que en el siguiente vídeo explicaremos los de los poderes los poderes de una forma muy sencillita para que todos lo entendamos de acuerdo este vídeo de hoy y aquí os presento para el resto de personas que no conocen a luís cribano y esa voz que no para estos dos están locos que lo sepa funcionario de la consejería de salud médico de urgencia en el hospital clínico y funcionario en el sáenz irán a por nosotros seguramente pero nosotros estamos para hacer pegar agogía y para conseguir el periodo de libertad constituyente la asamblea constituyente y nuestra nueva constitución española que la tenemos que formar todos los españoles ola yeah yeah yeah